Esto es Irkutsk, la capital no oficial del lago Baikal, una de las paradas obligatorias del tren transsiberiano en su paso por Siberia. Es una ciudad bonita y bastante interesante, que combina casitas unifamiliares tradicionales con rascacielos nuevos. Pasé una noche aquí gracias a Couchsurfing, como no, y a Svetlana, que me invitó a dormir en su sofá, aunque las aventuras de este capítulo no ocurren ni completando el rompecabezas del suelo del comedor, ni tan siquiera en esta ciudad. Hoy empieza mi aventura por el lago de Baikal, me encuentro aún en Irkutsk, y empieza bastante bien porque en un principio quería hacer autostopas allí, pero gracias a Couchsurfing he conocido a un chico que precisamente hoy va hacia la isla de Alcon, que es donde quiero llegar hoy, y me ha dicho que me puede llevar. De modo que estoy aquí perdiéndome en este mercado bastante chulo, y le estoy esperando que me venga a buscar, y nos vamos hacia allí. Vasily me recoge puntual en su 4x4, y rápidamente nos ponemos en marcha. Nos acompaña Anastasia, una amiga de mi anfitrión. Les dejo que hablen mientras me imagino que mi vida es un videoclip con estos paisajes siberianos. Finalmente, nos saluda el Baikal. Es el lago más profundo del mundo, y también el más antiguo. En él vive un ecosistema único en todo el planeta. La verdad es que impresiona. Este es el ferry que lleva a la isla de Alcon, que es teóricamente una de las islas más bonitas de todo el lago de Baikal. Y como podéis ver, hay gente haciendo cola, pero también van pasando coches todo el rato. Y es un muy buen servicio que ofrece el gobierno ruso, porque el precio es totalmente gratuito. De modo que es muy fácil el poder acceder hasta esta isla de Alcon. Venga, todos para adentro. Como dato curioso, en invierno este lago se hiela completamente y el ferry deja de funcionar. Sin embargo, el Baikal está tan helado que los coches pueden circular por encima. De hecho, hay incluso gente que se pone unos patines y disfruten del Baikal de un modo completamente distinto. Vasilia ha tenido un gran amor en su vida, y ese es el lago Baikal. Dedica todo el tiempo que puede a explorar sus rincones. Soy un afortunado de poder estar con un experto que se conoce los secretos de esta isla y que además tiene un coche 4x4 para llegar a donde nadie más puede. Después de dejar Anastasia, buscamos un sitio donde acampar. ¿Y qué mejor lugar que al lado de las relajadas aguas del Baikal? No, Vasilia no es ningún leñador. En realidad, él es programador informático. ¿Sorprendidos? No sé cómo será delante de un ordenador, supongo que muy bueno, pero en la naturaleza se desenvuelve con mucha sultura y se le ve preparado para sobrevivir a cualquier situación. De hecho, me cuenta que en invierno se viene aquí a menos 20 grados y acampa entre el hielo y la nieve. Ey, yo también hago cosas, como cortar cebolla. Poca broma, es todo un arte. Buenos días, lago más profundo del mundo. Dicen los rusos que si te bañas en sus aguas se te alarga la esperanza de vida 5 años. Y a ver, ya que he venido hasta aquí por probar que no sea. Bueno, 5 años más de vida, según la leyenda. O sea que por lo menos llego ya a los 30, que no está mal. Momento de desmontar el campamento. Y a explorar la isla. Se nota que Vasily disfruta conduciendo campo otra vez. Llegamos a Kuzir y nos separamos hasta el atardecer. Dejo atrás el pueblo de Kuzir, que es el más grande de toda la isla de Olkhon. Y también dejo atrás a Vasily y a su jeep. Y por lo tanto empiezo a andar. Andar un poco sin rumbo. No tengo ningún destino en la cabeza. Y solo tengo ganas de perderme y dejarme sorprender. He visto un caminito muy chulo, o eso me parecía. Pero no sé si he hecho bien porque es todo arena. Y por supuesto andar en arena es mucho más difícil. Y por lo tanto me estoy moviendo mucho más despacio de lo que me gustaría. Eso sí, las vistas no están nada mal. Arena, casi desierto, pero con árboles. Una valla. ¿Será para animales o para personas? A ver, la verdad es que es muy tentador. Porque el agua está allí. Bueno, voy a seguir un rato más. Y depende de cómo lo vea. ¡Saltamos! Ya no puedo más, lo siento. Vistadito rápido y vuelvo enseguida. ¡Hasta más! Atención a la arena que hay dentro del zapato. Creo que voy a estar más tiempo de lo esperado en el otro lado de la valla. Porque esto es impresionante y un sitio perfecto para darse un chapuzón. Bueno, ya que estamos completamente solos. Espero no ofender a los peces. Creo que me voy a relajar un poco aquí. Que también toca un poco de relax y no tanto andar, andar, andar todo el rato. Vamos a relajarnos. Aunque la verdad es que tampoco soy mucho de quedarme quieto. O sea que vuelvo a explorar. Vaya, no somos los únicos que acampamos por aquí. De todos modos, la verdad es que hay muchos menos turistas de los que se podría esperar de un sitio tan especial como este. Me paso la tarde andando y descubriendo nuevos rincones. ¿Soy yo o el Baikal y yo nos miramos ya con ojos distintos? Y como si no hubiera pasado nada, ya vuelvo a estar en Kuzir, que he quedado aquí con Basili y creo que otro couchsurfer alemán para ir a ver la puesta de sol juntos y después ya buscar un sitio donde acampar. Resulta que el otro couchsurfer alemán se llama Saimon y es músico. Su melodía nos acompaña mientras el sol se pone. Además, Basili ha encontrado a una gatita abandonada y se convierte en una más del equipo. ¡Suscríbete al canal! Esta es otra cara del Baikal, más romántica, más íntima. De nuevo, Basili y yo nos vamos a acampar. Nos acompaña Kiña, que parece gozar tanto de nuestra compañía como nosotros de la suya. Aunque pierde un poco los sentidos si se encuentra un insecto con quien jugar. Bueno, jugar... jugar a cazar. Cosas de la naturaleza. Para cenar, hoy tenemos pelmeni, las empanadillas típicas de Siberia. No sé si podré acostumbrarme a acampar solo cuando me separe de Basili. Qué lujo tener hoguera, comida caliente y buena compañía cada noche. Y despertarse así cada día. Además, hoy tengo una visita especial. Hoy visitamos una parte de la isla más espiritual, ya que es un sitio sagrado. En esta región de Siberia, la República de Buryatia, los habitantes han sido originalmente del pueblo Buryato, una etnia que proviene de Mongolia. Su religión es una mezcla de chamanismo y budismo. Por eso estas banderas se parecen tanto a las que se pueden ver en Tíbet o Nepal. Hay algunos textos, y piensan que si pones algo así, son unas oraciones. Así que cuando el viento los toque, les trae el contenido a los espíritus. Basili me comentó el primer día que él cree que el lago Baikal es como una persona y que, como nosotros, tiene distintas caras y estados de humor. Cada rincón te ofrece una nueva versión del lago y, como con otras personas, cuantas más conoces, más especial es tu relación con él. Yo no llevo mucho tiempo aquí, pero siento que lo que dice mi nuevo amigo tiene mucho sentido. Tengo una conexión especial con este lago. Hay algo que lo hace completamente distinto a cualquier otro. A lo mejor no exageraba cuando antes he dicho que este ha sido el gran amor de Basili. Por cierto, que justo después de esta experiencia juntos, dejó el trabajo que tenía como programador y ahora se dedica finalmente a lo que más le gusta, a compartir su pasión por el Baikal con otros viajeros. Pero bueno, basta de chachara. Hace ya un mes y medio que salí de casa y necesito cortarme el pelo. Algún sitio tiene que ver por la isla, pero ¿lo encontraremos? Suerte que ahora tengo a mi compañero que habla ruso y podemos ir preguntando. Parece que es en esta casa. Aquí está, la peluquera de la isla. Que haga su arte. Creo que me podría acostumbrar a esta rutina. Acampamos al lado del lago. Preparamos la comida. Quiña come. Nosotros comemos. Y a dormir. Toda la noche lloviendo y yo me dejo la mochila aquí fuera con toda la lluvia y está todo bastante húmedo por fuera. Pero por dentro se salvo un poco y tengo la suerte, porque es pura casualidad, de que tenía el ordenador y las cámaras dentro del coche y no en la mochila. Pero la mochila en sí está bastante mojada. Bueno, por lo menos sirve de campo de entrenamiento para algunos. Hoy no hemos podido hacer mucho porque ya nos vamos de la isla. Ahora estamos esperando a Simon, el chico de la guitarra. Y nos vamos al otro lado de la costa, nos vamos fuera de la isla, a la tierra propiamente. Aquí está Simon. Y allí hay un festival de música al cual intentaremos ir, que es el Baikal Life, y si no nos podremos acampando por allí. Pero bueno, Simon toca allí e intentaremos entrar con él. ¿Pero qué le pasa a este gato con mis mochilas? Dejamos All Home después de cuatro días. Curiosamente, esta experiencia aquí supondrá un punto de inflexión para los tres, aunque probablemente en este momento aún no éramos conscientes de ello. A lo mejor es el Día Internacional de Alimentar a las Gaviotas y no me interabió. El festival Baikal Life es, sobre todo, un evento para promocionar la cultura buriata. Estas yurtas o gers son las que tradicionalmente utilizaban el pueblo buriato para dormir, pues como los mongoles, eran nómadas y éstas eran fáciles de montar y desmontar. El hilo conductor del festival es la música y por eso hay talleres de danza y se pueden encontrar artistas de todo tipo practicando en la zona de acampada, desde guitarrista de rock, hasta cantantes de Humei, el singular canto hecho con la garganta. Esta gente se ha traído una bebida tradicional hecha, aseguran, con patata. Como ya sabéis, a mí me gusta probar de todo, cuanto más raro mejor. Aunque en esta ocasión me avisen que es muy fuerte y nos despedimos hasta mañana por si acaso. Salud. Y atención porque estaba tan fuerte que no pude evitar desmayarme. Que no, que es broma, de hecho no hay para tanto. Si con el tequila se toma un poco de limón para aliviar el sabor fuerte de la bebida, aquí lo que se hace es oler esta planta. Muy curioso. El evento ha sido la excusa perfecta para empaparnos más de la cultura siberiana y de la buriata en particular. A partir de aquí tomé una decisión. Se ha acabado el transiberiano. Voy a recorrer lo que me queda de Siberia hasta Mongolia solamente a dedo. Ha resultado ser mucho más divertido y me da una libertad que dentro de un tren no tengo. Poquito a poco me voy acercando al país de los caballos por excelencia, pero aún me queda mucho por vivir en Rusia. Que me inviten a una sauna tradicional y a navegar por el Baikal. Conocer a productores de licor ilegal. Descubrir para qué sirve este martillo gigante. Y dormir en un museo. ¿Os apuntáis?